La agenda de la igualdad en la región más desigual del mundo no se puede mover si no lo hacemos a través de las alianzas. Y las alianzas presuponen habilidades diferenciadas y objetivos comunes, y eso es lo que CIM y ICA tenemos. Es una alianza estratégica entre dos órganos especializados de la Organización de Estados Americanos, que parece fácil decirlo pero no es la costumbre de trabajar en colectivo y me parece muy importante haber logrado una apuesta en común de que las mujeres rurales son una población donde hay que colocar el foco de atención y para eso ocupamos dos habilidades distintas, conocer lo que es el mundo de la ruralidad y conocer el mundo y las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres. Y esto lo hacemos a través de las dos instituciones. Muy importante en esto focalizar en varios temas. Lo primero es la capacitación. Por más que hablemos de que hemos hecho mucha capacitación, el mundo de lo rural, los sesgos, los estereotipos, las resistencias, requieren de trabajar con la población que está atendiendo, con los funcionarios, con los tomadores de decisión, pero también trabajar con las mujeres, porque las mujeres, si bien es cierto, tienen una enorme posibilidad de resiliencia, de realmente transformar todos sus obstáculos en lugares para brincar y moverse hacia otro lugar, requieren de algunas herramientas importantes para el empoderamiento, para la autoestima, para entender las reglas del juego, del sistema, para saber el diseño de políticas públicas, para que sean veedoras de lo que se diseña para ellas y aprendan la ruta para la exigibilidad. Entonces, bueno, hay una serie de elementos. Otro elemento importante es la paridad. Nosotras hemos venido señalando históricamente que las mujeres requieren estar en los puestos de toma de decisión. Primero, porque somos la mitad de la población. Segundo, porque se trata de un derecho. Pero mucho más importante porque la democracia nos requiere. Es decir, le damos otra mirada que le da integralidad a la toma de decisiones y por eso requerimos estar ahí. Y si alguien falta en el mundo rural son las mujeres. Las mujeres no han podido transformar su liderazgo en un liderazgo que tenga un asiento en los espacios de toma de decisión comunal. De manera que ahí hay una deuda importante y vamos a trabajar este tema. Y la otra, entre los otros temas que hay, los que nos parece estratégico, es cuidados. Hoy hemos hablado muchísimo de cuidados. Nosotros tenemos una ley modelo de cuidados sobre las cuales hay una ruta de cuáles son, digamos, algunas competencias del Estado en relación con el tema. Y bajarlo a lo local, a lo comunitario, donde todo ocurre, va a ser un proceso que podamos hacer en conjunto. Y finalmente, la organización a la que pertenecemos, esta poderosa organización regional, en su 53ª asamblea, dictaminó una declaración sobre el diseño de las mujeres rurales. De manera que colocar el foco institucional, diseñar un plan estratégico, hablar de estrategias, nosotras facilitando un proceso con las mujeres, porque son las mujeres rurales que tienen que apropiarse de este proceso, y nosotros dar la asesoría técnica, será una de las estrategias más simbólicas que podamos hacer en conjunto. ¡Gracias!